... ...dentro de la programación de la Ley de Juventud... ...pues queremos informar de la apertura de bases... ...que se llevarán a cabo con el octavo festival... ...que se va a realizar de cine no visto... ...aquí tengo a Rocío, Rocío actualmente es la directora... ...de la productora Menos en Más... ...ella nos va a presentar las bases... ...con estas bases lo que pretendemos es que la información... ...le llegue a todo el mundo para que así... ...todo el que quiera pueda participar y sumarse a este festival... ...que como todos bien sabéis pues ya tiene su peso... ...dentro de la ciudad pero también fuera de ella... ...así que os dejo la palabra con Rocío y nada, hay que agradecer. Bueno, pues lo primero agradecer al Ayuntamiento... ...y en especial a la Concejalía de Juventud... ...el apoyo que nos muestra todos los años... ...tanto a las productoras como al festival... ...este año será la octava edición... ...y lo que hoy vamos a presentar es la apertura de bases... ...que es el comienzo, es el primer paso... ...para poder hacer la programación de este festival. La apertura tendrá lugar el 15 de mayo, el próximo lunes... ...y podremos recibir todas las obras hasta el 31 de julio. Nuestras secciones siguen siendo tanto de cortometraje... ...como de largometraje. Los cortometrajes son hasta 15 minutos... ...y los largometrajes un mínimo de 60. Y bueno, tenemos proyectado pues un poco lo que viene siendo... ...habitual en el festival, tanto en premios... ...como en las secciones especiales... ...y bueno, ya estamos trabajando en la programación... ...que este año el festival tendrá lugar... ...en noviembre del día al 19. Último así para destacar, que las plataformas online... ...siguen siendo para inscribirse el Crifor Festival... ...Ferjón y Muy Viveta... ...y que además este año tenemos la colaboración... ...de Cántico Producciones... ...que es una productora audiovisual de Costa Rica... ...que está especializada en música original... ...y postproducción de audio... ...y va a dotar al mejor cortometraje internacional... ...con un premio valorado en 6.400 euros... ...y bueno, consistirá en música original... ...y en postproducción de audio. La programación aún no está cerrada... ...hasta que no empecemos a recibir los trabajos... ...pues no sabemos un poco por dónde pueden ir los tiros... ...este año. Si dentro de las secciones, que no son las oficiales... ...si ya tenemos planteado varias ideas, varios proyectos... ...pero hasta que no se vaya acercando de verdad la fecha... ...pues no podemos adelantar nada. Ha ido creciendo año a año... ...empezamos además, la primera edición fue un fin de semana... ...ya vamos por diez días... ...contamos con el apoyo de Bully Linares... ...que es lo que nos marca la diferencia... ...en los festivales de cine de la provincia... ...somos el único festival de cine... ...que sí proyecta en una sala de cine... ...y si es verdad que hemos ido creciendo... ...nosotros vamos trabajando en distintos festivales... ...se va oyendo el nombre... ...sin saber que somos nosotros... ...se va hablando de cine no visto... ...fuera de la provincia de Jaén... ...y vamos creciendo poco a poco... ...cada año damos un pasito más... ...este año estamos viendo de qué manera darlo... ...pero seguro seguiremos creciendo... ...porque la idea es... ...que a nivel nacional el cine no visto... ...sea un referente... ...y así tanto también la ciudad de Linares... ...estamos trabajando en ello... ...para ver qué película... ...nos podemos traer este año... ...con sus actores y sus directores... ...para la inauguración del festival... ...ya el año pasado tuvimos a campeones... ...también tuvimos a héroes de barrio... ...que vinieron actores, directores... ...todo el año... ...va cambiando un poco... ...pero también es verdad que depende mucho... ...el panorama de estrenos que haya habido este año... ...entonces bueno... ...estamos ahí indagando a quién podemos traernos... ...a público pues hemos ido creciendo poco a poco... ...si es verdad que al final el tema de la promoción... ...en la ciudad es de lo más importante... ...el boca a boca en Linares lo que más funciona... ...el año pasado dimos un paso con las claquetas gigantes... ...que es verdad que llamaron muchísimo la atención... ...y bueno el año pasado es que hubo lleno casi todos los días... ...o sea... ...y la gente iba recogiendo las entradas... ...había cola para recogerla... ...y en ese sentido estamos muy contentos... ...esperamos este año pues que haya... ...como mínimo la misma participación... ...pero bueno la idea es aumentándolo... ...también como novedad y así como adelanto... ...tendremos una sección especial para mayores... ...que se hará de forma matinal... ...que es lo único así que podemos adelantar... ...la programación que estamos cerrando para noviembre... ...las secciones que más funcionan seguirán... ...y probaremos alguna nueva... ...como va a ser esta de la sección de los mayores... ...que es la novedad que traemos este año... ...un especial para los mayores... ...habrá formación... ...habrá proyecciones especiales de películas... ...que a lo mejor aquí no han llegado... ...habrá seguramente alguna mesa redonda... ...pero el tema de nombre todavía es muy pronto... ...estamos en mayo... ...es muy pronto para cerrar... ...los nombres y la programación... ...si trabajamos con los coles por las mañanas... ...entonces vamos a dejar un día... ...pues para trabajar con... ...con las residencias también. ¡Gracias! ... ... ... ... ...